Hay diversos temas que digamos aclarar respecto a estas reuniones, que temas son perfectibles en la ley después de ya varios meses de que está aplicada y en ejecución y que varias universidades están acogiendo precisamente a las modificaciones, pero hay también algunas acciones que se tomarían desde el Congreso de la República. Todo ello lo abordaremos con Flavio Figalo, asesor del Minedu en Educación Superior, quien nos acompaña esta mañana en los estudios de Té Perú Noticias. Bienvenido. Muchas gracias Patricia, buenos días. En virtud de que se reúne el sector educación con diversos sectores para buscar que esta ley sea perfectible, ¿qué aspectos se consideran que se pueden modificar para la mejora de esta ley universitaria? Mira, nosotros consideramos que como parte de los dos años y medio casi, digamos, de ejercicio de la ley, hemos encontrado una serie de aspectos que necesitan ser ajustados, perfeccionados. Entonces, creo que para hacerlo, lo que se necesita es conversar, y esto lo hemos visto con el ministro, con los distintos actores de la comunidad universitaria. Hay que conversar con los rectores, hay que conversar con los docentes, hay que conversar con los estudiantes, y recoger sus opiniones respecto de cuáles son los aspectos que pueden ser mejorables o qué ausencias hay inclusive. Por lo tanto, digamos, estas reuniones que se van a llevar a cabo dentro del próximo mes, dentro del mes que viene, digamos, van a permitir presentar una propuesta de ley que sea sensata respecto de lo que hay que mejorar la ley, y no tener, pues, este tipo de presentaciones antojadizas de que hay que cambiar esto, hay que cambiar aquello, sin que haya coherencia necesariamente entre las propuestas, ¿no? ¿Qué aspectos están tomando como prioridad para las posibles modificaciones? Mira, hay algunas cosas que son, que parecen obvias, ¿no? Y que creo que lo son, y de cierta manera se necesita claridad. Por ejemplo, sobre el tema de los cursos de verano. No está claro el tema de los cursos de verano y qué rol juegan, y cómo esto tiene impacto, digamos, en el tiempo de formación de los estudiantes, ¿no? Y ciertamente lo que se quiere es que los estudiantes cumplan con una buena calidad de la educación, con un número de créditos, una cantidad de créditos que refleja una cantidad de tiempo que son 200 créditos, como mínimo, ¿no? Para una carrera de pregrado. Entonces, si esto, si los cursos de verano pueden ayudar a mejorar que este proceso se dé en el tiempo previsto, o incluso acelerar un poco el proceso, nosotros no vemos, digamos, que hay ahí, digamos, una situación crítica. Entonces, hay que ver, digamos, cómo eso se mejora. Otro tema, por ejemplo, son los... Leía los cursos a distancia, ¿no? Que se ha incrementado grande la demanda entre los estudiantes y que también demandan mayor calidad. Claro, está el tema de los cursos a distancia, está el tema de la educación a distancia en general. La ley tenía una posición sobre el tema de la educación a distancia muy conservadora, porque la forma en que se ha manejado la educación a distancia en el país ha sido de muy mala calidad, ¿no? Pero la educación a distancia, la educación virtual ha progresado enormemente y lo que necesitamos es generar condiciones para que esa forma, esa modalidad de educación, ¿no? pueda expandirse más, ¿no? Las discusiones, ¿aplican también descentralizarlas, aplican reuniones en otras regiones del país? Correcto, lo que queremos hacer son reuniones en las macro regiones, en el sur, en el norte, en el centro, en Lima, consultar expertos, ¿no? Rectores, docentes, estudiantes. Hemos tenido ya una primera reunión con la Junta Directiva de la NUP, ¿no? Ellos tienen un equipo que está trabajando en propuestas. Hemos iniciado conversaciones con rectores de las universidades privadas y vamos a tener una más adelante para también, digamos, trabajar el tema. Lo vamos a hacer con las asociativas. Nos hemos reunido brevemente con estudiantes para comenzar este proceso descentralizado y yo creo que propio de la comunidad universitaria, ¿no? Con todas las características que esta tiene. Mientras camina este proceso de conversación, de diálogo o de sentarse, ¿verdad?, a debatir qué cosas se pueden perfeccionar, hay proyectos que se están impulsando en el Congreso de la República, usted mencionaba, no se puede tratar de, digamos, de petardear la ley o quizás de manera antojadista modificar alguna norma sin haber llegado al diálogo. El proyecto del congresista Javier Velázquez Quesquén, del partido APRISTA, se va a ver en la Comisión de Educación, pero se propone la modificación de hasta nueve artículos. Algunos lo llaman preocupados por lo que se podría presentar como la contrarreforma. ¿Qué comentar al respecto? Mire, la propuesta de ley es una propuesta de ley, creo yo, hecha en el apuro, ¿no?, y probablemente guiada, digamos, por algunos intereses respecto de cómo quitarle al Ministerio de Educación y al ASUNEDO el rol que tiene en la ley. Creo que esto es un error, creo que esto es un grave error. Lo que se ha probado en estos años de ejercicio de la ley es que hay un reencuentro entre el Estado y la universidad, tanto la pública como la privada, ¿no? Esto ha permitido iniciar una serie de procesos de mejora en la universidad y de mayor inversión en la universidad y un mejor conocimiento, ¿no?, de cuáles son los problemas de la educación superior. Yo creo que romper esta posibilidad, ¿no?, va a frustrar las posibilidades de desarrollar la calidad y creo que no estamos para eso. Creo que volver a más, la ley plantea prácticamente volver a la situación anterior. De la ANR. De la ANR. Que era una más una situación gremial, ¿no? Que era más una asociación gremial que se manejaba a sí misma y que trataba de cualquier manera, digamos, de mantener cierta lógica de trabajo con las universidades, pero que no garantizaba la calidad como que no la garantizó, ¿no? Porque la ley existe y la superintendencia, digamos, es también un mandato del Tribunal Constitucional precisamente para lograr la calidad, ¿no? Bueno, ese es el primer punto, efectivamente, ¿no? Se evalúa el rol del Ministerio de Educación, se plantea retirar al Ministerio de Educación como ente rector, lo que no sabemos cómo podría, de todas maneras, afectar en el impulso a las políticas públicas para el sector. Se habla también de la meritocracia en la SUNEDU. La propuesta es retirar el concurso público del nombramiento de los miembros del Consejo Directivo de SUNEDU. ¿Por qué es importante hablar de este tema, de la meritocracia en SUNEDU y la preocupación que está causando? Porque, mire usted, lo que se necesita es un organismo que se va a regular, que se va a supervisar, que se va a fiscalizar el cumplimiento de la ley, ¿no? Este formado por personas, ¿no?, intachables, ¿no?, que conozcan la universidad y que tengan un perfil profesional, pues, destacado. Entonces, eso requiere de un concurso público de méritos transparente, ¿no?, que permita que estén representadas a las universidades públicas, a las universidades privadas, ¿no?, y profesionales, pues, de valía, digamos, para esto. ¿Por qué no facultar a los rectores para que elijan a los representantes? Porque esto volvería, digamos, a... es como poner al gato de despensero, ¿no? Esto es casi la situación anterior. Es como poner a supervisar y fiscalizar la calidad de las comunicaciones a las empresas de comunicación, ¿no? O sea, tiene que haber un tercero. Tiene que haber un... Me refería con el tema de idoneidad que tanto se ha discutido, ¿no? Serían los rectores, quizás, los que tienen mayor conocimiento, saber qué aspectos se pueden mejorar en calidad en los diversos aspectos, pero colocar, digamos, a un funcionario entre los cinco miembros que ahora define SUNEDU, ¿lo integran quiénes? Dos docentes, ¿no?, de universidades públicas, una universidad privada, incluía otras personalidades de otros ámbitos, que posiblemente no estén muy inmiscuidos en el terreno educativo. No, no, en realidad, digamos, el perfil que define el proceso del concurso, ¿no?, implica una vinculación directamente con el proceso educativo. Está también la representación de CONCITEC, ¿no?, porque, digamos, uno de los temas de la universidad es la investigación. Entonces, se necesita que la investigación se promueva y se revise, y se fiscalice y supervise desde las UNEDU. Por lo tanto, necesitamos a los responsables de ese ente, ¿no? Entonces, están precisamente aquellos actores que nos permiten garantizar un proceso transparente y que no implica una vinculación con el interés directo de lo que está pasando en una universidad. Porque si estuviera, digamos, alguien de la universidad, ¿no?, o sea, un rector, un representante de la universidad, o sea, tendería, ¿no?, a representar sus propios intereses por los intereses colectivos, ¿no? Muchos habló de los lobbies, ¿no?, en algún momento. Entonces, quizás eso es lo que se quiere evitar. ¿Cómo ha avanzado en estos dos años y algunos meses que tiene implementada la ley universitaria? Porque las universidades se han ido cogiendo paulatinamente a la modificación de los estatutos. Pero si hay una suerte de balance general, ¿cuál es este? Yo te diría, digamos, que el 100% de las universidades se han puesto a la orden de la ley en términos estatutarios. Lo que hay es dos universidades públicas que están en una situación todavía que les falta elegir rector por voto universal. El resto están, son 142 universidades. Hay más de 40 universidades en proceso de licenciamiento. Hay como 5 o 6 ya con licencia establecida. Yo creo que, además, el presupuesto del sector de educación para las universidades se está incrementando del año anterior al presente y de este año al próximo se va a incrementar en 14%, ¿no? Es decir, hay un conjunto de recursos, iniciativas para mejorar la calidad de la gestión universitaria que están funcionando. Y de becas, por ejemplo, para los estudiantes más pobres, ¿no? Ahora, vamos con una información que usted nos tiene casi de último minuto. Lo que se estaba conociendo es que el lunes se veía este proyecto de ley y posiblemente pasaba incluso a votación, ¿no? Un proyecto de ley que ha sido presentado por el Partido Aprista. Usted nos dice que aparentemente se posterga la agenda. Así es. Lo que nos han comunicado es que se ha retirado de la agenda el punto. Esto significa que no se discutirá el lunes. No significa otra cosa. No significa que no se va a discutir más adelante. No significa que van a presentar necesariamente una modificación. Nosotros esperamos que más bien ocurra que esto haya ocurrido como parte de un proceso de reflexión respecto de hacer las cosas bien, ¿no? O sea... ¿No cree realmente con la muñeca política del Congreso? Yo espero que sea así. O sea, yo soy una persona optimista, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos congresistas y dentro de esos muchos congresistas hay quienes piensan distinto unos de los otros, ¿no? Y sobre este tema creo que hay que votar con la conciencia, no con la consigna. Correcto. ¿Quién preside la Comisión de Educación? El congresista Ávila. De Fuerza Popular, ¿verdad? De Fuerza Popular, sí. Bueno, el proyecto lo presenta el congresista Javier Velázquez. Es que, bueno, habría que conocer ahí de primera mano qué es lo que va a pasar el lunes, si se evalúa o no, o si posiblemente queda como tema pendiente de agenda. Lo cierto es que el tema está caminando respecto a las coordinaciones sobre los sectores y empiezan las reuniones para terminar. ¿Cuándo? Debemos terminar en un mes aproximadamente y presentar una propuesta al Congreso de la República de las modificaciones desde el lado del Ejecutivo a partir de estas reuniones que tenemos, ¿no? Entonces creo que hay la posibilidad de mejorar las cosas y como digo y repito, hay que hacerlo de buena manera, ¿no? Y entonces yo creo que la razón tiene que imponerse sobre los intereses particulares, ¿no? Correcto. Escuchando a las partes de los involucrados. Muchas gracias.